Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mañana de viernes. Es para nosotros, artesanías de Colombia, muy importante estar siempre conectados con ustedes y al frente de todas las actividades que sean determinantes para nuestra reactivación como sector productivo. Estamos el día de hoy en torno al tema protocolos de bioseguridad que debemos aplicar nosotros en el sector artesanal con miras a iniciar o reactivar nuestra labor productiva. El día de hoy, la presentación está a cargo de la ingeniera forestal con especialización en gestión ambiental, la ingeniera Andrea Salamanca, quien nos hará la presentación inicial. Es importante precisar que nuestra presentación y nuestros protocolos son los que hacen parte de lo que en adelante será nuestro desarrollo de la vida productiva. Nosotros como artesanos no estamos diferenciados a nivel nacional de ningún tipo de sector productivo. Como tal, nos harán las revisiones pertinentes. En adelante es nuestro trabajo como unidad productiva realizar los ajustes y las presentaciones y los procesos pertinentes de nuestra labor. En adelante, recuerden que hay un grupo de unidades productivas o mejor, de sector productivo que apenas estamos siendo autorizados para entrar a trabajar. En estos oficios tenemos todo lo que tiene que ver con el universo de textiles, lo que tiene que ver con el oficio de cestería, todo lo que tiene que ver con trabajos en cuero, específicamente para temas de marroquinería, talabartería, guarnielería, tafilería. Para los oficios y trabajos en madera, así como los oficios y trabajos en metales. Es importante precisar que a la fecha no estamos autorizados aún a iniciar trabajos en temas de platería y joyería. Sin embargo, una vez a nosotros nos den toda nuestra autorización de iniciar procesos de trabajo, debemos lanzar e implementar todas estas prácticas de actualización y de adecuación de nuestros talleres artesanales. Vamos a dar la palabra a Andrea Salamanca, quien está a cargo de nuestra presentación del día de hoy. Yo les sugiero que hagamos las preguntas al finalizar la jornada. Al finalizar la presentación, ustedes pueden encontrar nuestros correos electrónicos. Allí pueden escribirnos y nosotras iremos dando respuesta a cada uno de sus requerimientos. Muchas gracias por estar acá y es importante que tengamos en cuenta que nosotros hacemos parte de la industria de la manufactura. Todos sabemos nuestro proceso productivo es con una escala pequeña, con unas capacidades productivas instaladas limitadas, pero en este momento nuestro sector no se encuentra diferenciado. Le damos la palabra a Andrea. Muchas gracias. Andrea, buenos días. Buenos días para todos. Mucho gusto de estar aquí acompañándolos en esta oportunidad. El objeto de este webinar es darles los lineamientos técnicos y normativos que reglamentan la adopción del protocolo de bioseguridad en la labor productiva. Artesanías de Colombia quiso presentar un modelo de protocolo de bioseguridad que tuviese en cuenta ciertas particularidades del sector, pero también los lineamientos técnicos establecidos en la resolución 666 y la resolución 675 orientadas a la adopción de los protocolos de bioseguridad. La primera de ellas, la resolución 666, es el protocolo de bioseguridad de una manera general para todas las actividades productivas y la resolución 675 está orientada al sector manufactura. Aquí les presentamos un esquema general de lo que debe contener el protocolo de bioseguridad. Esperamos que este modelo les sirva para poder desarrollarlo de ustedes. Pueden haber algunas excepciones, algunas modificaciones dependiendo de las características mismas de los talleres profesionales y de la forma como opera. A continuación, abordaremos aspecto por aspecto de forma detallada para que podamos entender cuáles son los lineamientos establecidos en las resoluciones. El primer paso es la identificación y registro de los artesanos en condición de riesgo. Es necesario identificar si en sus talleres se encuentran personas con problemas de salud, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, renales crónicas, incluida la hipertensión, si tienen problemas de inmunodeficiencia, si son portadores de VIH, si utilizan actualmente algún tratamiento para el cáncer, si tienen problemas de obesidad, desnutrición, si son mayores de 60 años. Ese es el grupo de morbilidades y de enfermedades que según la OMS son más propensos a contraer el virus, razón por la cual el gobierno nacional estableció que deben permanecer hasta nueva orden en aislamiento social preventivo. Asimismo, es importante identificar si dentro de su grupo existen personas con condiciones de riesgo, como tabaquismo, enfermedades preexistentes, si consumen algún tipo de medicamento, o si hay mujeres y estas están en estado de embarazo. Es importante saber a qué EPE están afiliados y tienen ARL, contar con toda la información necesaria que les permita a usted identificar cuáles son esas personas que están a riesgo. El equipo de trabajo del componente de producción desarrolló unos formatos que serán entregados en las memorias para que ustedes los revisen y si es el caso los puedan utilizar en sus unidades productivas. El segundo aspecto son las medidas locativas. Es importante revisar si se deben hacer adecuaciones al taller. Es necesario establecer un área de recepción de personal, materias primas e insumos, la cual debe contar con el antibacterial, un termómetro. La norma dice que es un termómetro infrarrojo, pero pues el termómetro infrarrojo digital es un poco costoso, entonces pues sí se puede, de preferencia que sea infrarrojo digital y si no, pues un termómetro digital. Atomizadores de sustancias desinfectantes. Las soluciones desinfectantes que tenemos como más a nuestro alcance son soluciones de hipoclorito de sodio. Generalmente se consigue en presentación comercial entre el 5 y el 6 por ciento se debe diluir al 1 por ciento, que quiere decir que por cada litro se le agregan 10 mililitros de hipoclorito y 990 mililitros de agua limpia. O también podemos utilizar alcohol al 70 por ciento. Se debe disponer de un área para la disposición de las prendas de vestir, un formato de registro de personal, del cual hablaremos en el siguiente aspecto, y debe haber una caneca con tapa, con bolsa doble, negra, para lo que es la disposición de los residuos biosanitarios, tales como tapabocas y guantes. Se debe disponer de un área para que los colaboradores del taller puedan hacer el cambio de vestimentas para poder dejar la vestimenta de uso exterior y colocarse las prendas de trabajo y también para dejar el calzado. También debe haber en esta área una caneca con bolsa doble negra para, si es el caso, poder disponer tapabocas y guantes. El taller debe contar con espacios abiertos, ventilados, evitar el uso de aire acondicionado porque hay una recirculación de aire que puede estar contaminada. Se debe garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre puestos de trabajo y entre las personas que laboran el taller. Dos metros es lo que, según la Organización Mundial de la Salud, la distancia de proyección de las botas de saliva. Por eso, establecen dos metros como la distancia de seguridad para no contraer el virus. Garantizar que cada uno de los miembros del taller maneje sus propios elementos es indispensable deshacerse, guardar aquellos elementos que son innecesarios porque se convierten en vectores de transmisión. Entonces, dejar lo que solamente se usa, guardar lo innecesario y ser muy organizados porque todo debe ser desinfectado de forma periódica. El otro punto es la limpieza y desinfección de las áreas y puestos de trabajo. Diariamente se deben limpiar y desinfectar las áreas comunes y de contacto, pisos, ventanas, vidrios, paredes, manijas, interruptores, escaleras, las barandas de las escaleras y escaleras. Si se cuenta con un ascensor, limpiar muy bien los botones del ascensor con soluciones desinfectantes. Se recomienda, por ejemplo, primero lavar con decol y luego desinfectar con hipoclorito de sodio. Es importante aquí hablar de los baños. Los baños son uno de los vectores más importantes de transmisión. La persona que realice la desinfección del baño, la limpieza y desinfección del baño y las demás áreas debe contar con todos los elementos de protección necesarios. Por ejemplo, en el baño se debe hacer especial énfasis en todo lo que tiene que ser con el botón de descarga, con la llave del agua, del lavamanos, con el interruptor. Y asimismo las descargas deben ser con la tapa abajo. Al finalizar la jornada laboral también se deben desinfectar todos los instrumentos, los puestos de trabajo, las herramientas, los equipos, con el fin de eliminar las probabilidades de que el virus esté en estas superficies. Es importante desconectar los equipos eléctricos para que no ocurran incidentes eléctricos y asimismo garantizar todo el tiempo una buena ventilación de los espacios. ¿Cómo se hace el ingreso al taller? Lo primero, cuando los artesanos ingresan al taller deben lavarse las manos preferiblemente con agua y jabón, pero si no es posible porque no existe esta infraestructura, se debe desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 60%. No se debe permitir el ingreso de personas extrañas al taller, solamente si hay alguna eventualidad o algo, una urgencia. Se ingresa de a una persona. No se deben aglomerar las personas porque se pierde la distancia de seguridad y lo que acarrea una posible situación de riesgo. La persona que llega del exterior debe hacer un cambio de prendas por las de uso de trabajo. Asimismo, debe cambiarse el calzado. En el caso de que no sea posible tener una vestimenta de exterior, una vestimenta de trabajo, se debe aplicar desinfectante, por ejemplo, alcohol al 70% para eliminar cualquier posibilidad de que las prendas de vestir estén contaminadas. Asimismo, se debe disponer de un área para que los artesanos puedan disponer esa ropa de uso exterior y el calzado. Y también para dejar los elementos de protección personal, tipo tapabocas. Tiene que haber una caneca en donde si el tapabocas es desechable se pueda disponer aquí. Y si no, si es, por ejemplo, de uso reutilizable de tela, se pueda colgar o se pueda... Existe un sitio para dejar esa ropa. Es recomendable utilizar siempre calzado. No dejar el pie desnudo porque pueden haber superficies contaminadas y puede ser una situación de riesgo de contagio. Todas las personas que ingresan al taller deben llenar un registro de información que cuenta con los datos de contacto del colaborador o artesano, la hora de entrada, la hora de salida. Y esto con el fin de tener la información necesaria por si se presenta algún contagio, tener el círculo epidemiológico. Asimismo, en una de las casillas del registro se le preguntará al artesano si en la última semana ha presentado algún síntoma, tal como tos, fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria. Esto con el fin de saber cuál es su estado de salud y si presenta alguno de estos síntomas, no permitirle el ingreso al taller y se le pedirá que regrese a su casa y conserve el aislamiento hasta no descartar un posible contagio. Asimismo, la resolución solicita que haya un seguimiento de la temperatura de las personas que ingresan a las unidades productivas. Entonces, en una de las casillas se hará registro de temperatura al inicio de la jornada y al final de la jornada. Si se utilizan termómetros digitales, es necesario desinfectar cada vez que se utilice el termómetro con alcohol este instrumento. Y se debe anotar el valor en el registro. Con respecto a este registro, hago énfasis que se debe conservar porque demuestra que hay una actividad laboral del artesano. Si el artesano asiste todos los días a su actividad laboral y se presenta un contagio, poder, dado el caso, establecer que el contagio fue laboral y la ARL pueda venir a apestar las incapacidades y derechos a las que tiene el trabajador. En el cuarto aspecto, hablamos de los hábitos preventivos que se deben implementar en el taller. Esto hace relación a que no se deben compartir ni los puestos de trabajo, ni las herramientas, ni los equipos. Entonces, es necesario, si es posible, que hayan tareas definidas con el fin de no compartir los equipos y las herramientas y si no es posible, que el artesano termine su tarea, desinfecte la herramienta o el equipo para que el siguiente artesano pueda utilizarla. asimismo, todo lo que tiene que ver con el uso personal, bebidas, alimentos, prendas de vestir, elementos de protección personal no podrán ser compartidos. Se debe evitar al máximo de hablar y hacer reuniones con personas ajenas al taller y cuando sean con los miembros del taller siempre se debe garantizar la distancia de dos metros, la distancia de seguridad. Otra cosa que es bastante importante son evitar las manifestaciones afectivas como el saludo, como la despedida, no besos, no abrazos, no caricias, no dar la mano porque es una de las principales situaciones a riesgo que pueden generar un contagio. Recepción y almacenamiento. Todo lo que ingrese al taller debe ser desinfectado. Los envíos, los insumos, las materias primas, la persona que lo hace tiene que tener los debidos elementos de protección personal. Por ejemplo, si llegan cajas, se desinfectan con alcohol y luego se desempata y lo que está al interior de la caja también tiene que ser desinfectada, siempre utilizando el protocolo de utilizar elementos de protección personal. Y después de determinado el proceso de desinfección, se deben lavar las manos o desinfectarlas con alcohol, con gel antibacterial. El despacho del producto. En lo posible, el producto terminado debe ser lavado, si se puede, o desinfectado con alcohol al 70%. También debe ser embalado o empacado en materiales que faciliten la desinfección de los mismos. Se debe garantizar que el área de almacenamiento del producto esté limpia y desinfectada. Medidas individuales. Esto es uno de los puntos claves dentro del protocolo de bioseguridad. Los elementos de protección, uso de elementos de protección personal. Dentro de estos tenemos lo que son tapabocas, guantes, las caretas faciales, overoles. En este caso, nosotros quisimos hablar de unos elementos específicos. Antes de colocarse, primeramente, antes de colocarse cualquier elemento de protección personal, se debe lavar o desinfectar muy bien las manos. Siempre se deben utilizar los elementos de protección personal dentro del taller y afuera del taller también. Es exigido el uso del tapabocas. Si, por ejemplo, en los talleres no se cuentan con servilletas desechables, la persona, el artesano, se le recomienda que lleve sus propias servilletas o su toalla de uso personal para que la utilice cuando se lave las manos. En cuanto al tapabocas, hay tapabocas de diferentes tipos, hay tapabocas desechables convencionales que tienen alrededor de una vida útil de 5 horas. Se ha hablado mucho del N95, utilizado especialmente en el sector salud. Y también, últimamente, hablamos de los tapabocas reutilizables. Y Contec sacó un referencial de norma, se llama la ND150 y Contec, que habla de las mascarillas para ambientes diferentes al sector salud. Esta es una posible alternativa para que los artesanos elaboren sus propios tapabocas y puedan ser reutilizables, reutilizados en un en las unidades productivas. Es importante conocer cuáles son los procedimientos de uso de estos elementos de protección personal. Como les contaba, antes de ponerse el tapabocas, debe desinfectarse o lavarse preferiblemente las manos con agua y jabón. Identificar cuál es la parte de arriba y la parte de abajo. Tomar el tapabocas de los sujetadores o las bandas elásticas y colocarlo detrás de las orejas y acomodar los extremos, solamente coger los extremos y ajustar la pinza nasal si el tapabocas tiene pinza nasal en el área del tabique. El tapabocas no se debe tocar porque el tapabocas puede estar contaminado. Se debe garantizar que el tapabocas cura del tabique al mentón. Siempre se debe asegurar que la boca esté cubierta por el tapabocas. Al quitarse el tapabocas de la misma manera, se coge los sujetadores, nunca se toca el tapabocas y se dispone, bien sea en la caneca, si son tapabocas desechables, de una corta vida útil y si no, pues se dispone en el sitio establecido para tal fin, en el taller artesanal. Aquí nosotros presentamos como una infografía de cómo es el procedimiento para el uso del tapabocas que puede servirles para hacer sus protocolos. Otro elemento de protección importante son los guantes. Antes de utilizar los guantes, pues se debe verificar que están en buen estado. Se deben lavarle las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial. Los guantes se deben retirar. Se deben colocar, cogiéndolo del extremo hacia adentro, ingresando la mano al guante. Y asimismo, se deben retirar cogiendo el borde y dándole la vuelta al guante. Cuando son guantes desechables, pues se disponen en la caneca de residuos biosanitarios y no se vuelven a utilizar. Hay que tener presente que el uso del guante no exime el lavado de las manos. Se ha dicho que la gente cuando porta guantes no tiene la tendencia como hacer un lavado regular de manos. Debe hacerse el lavado, pues este es el gesto más importante para evitar el contagio. El lavado de manos puede disminuir hasta el 50% de probabilidades de contagio. Aquí está la infografía que también puede ser utilizada para la elaboración de sus protocolos. Desinfección y lavado de manos. Según los lineamientos técnicos, se recomienda un lavado de manos cada tres horas. Si no es posible este lavado de manos con agua y jabón, se debe desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 60%. Al llegar al taller y antes de colocarse los elementos de protección personal, al ingresar y salir del baño y antes y después de consumir alimentos. El lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos para garantizar que se elimino la suciedad. Se mojan las manos, se agrega el jabón, se enjabonan bien. El movimiento debe ser bastante fuerte para garantizar que la suciedad se elimine. Se frotan los dedos, se frota la palma, el dorso y las uñas. Se enjuagan y se secan. Evitar secarse las manos con toallas que sean de uso múltiple. Por ejemplo, la toalla que está en el baño para uso de varias personas. Evitar hacerlo. Y si es posible, pues utilizar una toalla de papel y disponerla en el baño de una canica también con bolsa negra para colocar las servilletas usadas. Al finalizar la jornada laboral, se deben lavar las manos, se debe hacer el cambio de prendas de vestir, se dejan las de uso de trabajo y se portan las de uso exterior. Al llegar al domicilio, se debe retirar las prendas exteriores y disponerlas en un recipiente o bolsa para su posterior lavado. Se debe retirar los zapatos y dejarlos al ingreso de la residencia. En lo posible, utilizar el mismo par de zapatos para el exterior. Se dejan afuera y son los zapatos que utiliza uno cada vez que haga algún desplazamiento. Asimismo, inmediatamente después de ingresar al domicilio, se debe lavar las manos con agua y jabón antes de saludar a cualquier persona. Y si es posible, darse un baño general. Desplazamientos. Se deben cumplir todos los lineamientos establecidos por el gobierno para el manejo de la emergencia sanitaria. También respetar si en su municipio o en la ciudad hay pico y cédula, pico y género, toques de queda, con el fin de garantizar como la seguridad y el bienestar de nosotros y de los demás. Siempre se debe salir con tapabocas, como les había dicho, que tiene que cubrir desde el tabique hasta el mentón y respetar las indicaciones de distanciamiento de mínimo dos metros. En caso, por ejemplo, para los artesanos que deben aprovisionarse de materias primas, bien sea en áreas de distribución natural o en sitios de proveeduría tipo tiendas, plazas, al llegar al domicilio deben disponer estas materias primas como por un periodo mínimo de 72 horas para garantizar que se inactive el virus. Si es posible, por ejemplo, dependiendo del tipo de materias primas, puede también aplicarse algún desinfectante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el hipoclorito puede deteriorar las fibras naturales y la madera. Asimismo, por ejemplo, si en el desplazamiento, si en el aprovechamiento utilizaron algún instrumento tipo cuchillo, machete para la proveeduría de materias primas, esto también debe ser desinfectado. Al llegar a la casa, todo tiene todos los elementos, todos los accesorios tienen que ser desinfectados. Las gafas, llaves, los celulares, la billetera, porque son vectores de transmisión. Les recomiendo utilizar lo mínimo posible, evitar el uso de accesorios, de joyas, porque se convierten en vectores que pueden transmitir la enfermedad. Otro de los puntos que contempla el protocolo de bioseguridad es la comunicación y la divulgación. Se deben establecer estrategias de comunicación dirigidas a las personas que hacen parte del taller artesanal. Los empleados, los clientes, los proveedores, que incluya la capacitación en aspectos básicos relacionados con qué es el virus, cómo se transmite y cómo se previene. Se deben socializar los protocolos elaborados a través, por ejemplo, de habladores. Hacer un hablador de cómo es el lavado de manos, un hablador para indicar cómo es el uso del tapabocas, de los guantes. Se puede, por ejemplo, también proponer hacer pausas activas de desinfección. Entonces, cada tres horas, pausa activa para lavado de manos, para desinfección de manos y asimismo se deben hacer charlas. Además, es importante que dentro de este aspecto se conserven todas las evidencias de su realización. Si, por ejemplo, se hace una charla, de preferencia hacer una lista de asistencia que evidencie que la charla fue realizada. Esto con el fin de que si se presenta un caso y la ARL viene a constatar que el contagio fue en el ámbito laboral, ustedes puedan demostrar que cumplieron todos los lineamientos establecidos para evitar el contagio. ¿Qué hacer en caso de sospecha de COVID-19? Entonces, si se identifican los síntomas asociados a COVID-19, como son tos, fiebre, dificultad respiratoria, secreciones nasales, patina de malestar general, se debe conservar al lamento preventivo hasta no, hasta no, en el domicilio del artesano, hasta no estar seguros de que puede ser algo que no sea COVID. Por ejemplo, si la persona, antes de salir a la unidad productiva, se siente mal y presenta alguno de estos síntomas, deberá llamar al jefe del taller o al dueño del taller para informar que está enfermo y que no podrá asistir, porque pues no sabe si está contagiado. Asimismo, se deberá contactar a la EPS para que se haga el protocolo de descarte por contagio. Si sale positivo, se deberá informar a la Secretaría de Salud Municipal de que hay un contagio dentro de la unidad productiva. Estos son los números en Bogotá, se llama la línea de emergencia 123 de la Secretaría de Salud, que a nivel nacional está en la línea determinada para esto. En cuanto a los registros de los protocolos de bioseguridad, el acuerdo 539 establece que está a cargo la vigilancia y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a cargo de las secretarías municipales o distritales. Ellas establecieron ciertos mecanismos para poder erradicar estos protocolos para poder entrar en reactivación económica. Entonces, lo que generalmente están haciendo las alcaldías es que se realiza el registro de la empresa en la plataforma o canal diseñado para tal fin, se diligencian los formularios establecidos por esas entidades territoriales y se adjuntan los protocolos de bioseguridad. Lo que he podido ver es que cada una pone como sus condiciones. Por ejemplo, Barranquilla, sé que el protocolo de bioseguridad tiene que ir firmado por el representante legal, tiene que ir en formato PDF y de preferencia utilizando el membrete de la empresa, pero no todas las alcaldías establecen estos procedimientos. Estas son las direcciones web que hemos identificado las principales ciudades del país en las cuales pueden hacer el registro de esos protocolos de bioseguridad. Quiero hacer énfasis en estos protocolos de bioseguridad. Estos son autodeclaraciones. Quiere decir que cuando usted radica un protocolo, está asumiendo que usted conoce la reglamentación en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, que está adoptando en el protocolo todos los lineamientos técnicos que da la resolución y por tal razón no tendrá una retroalimentación o una revisión del mismo. Entonces, si su actividad está autorizada, se le dará la autorización o se le enviará por correo Bogotá, envía un correo diciéndole que está autorizado para entrar en reactivación económica, pero digamos, si se llega a presentar un caso de contagio y se revisa que el protocolo no tenía en cuenta los diferentes lineamientos de la resolución, pueden presentarse inconvenientes. Bueno, esto es todo lo que queríamos contarles el día de hoy y continuamos con la sesión de preguntas. Gracias, Andrea. Básicamente, en este momento tenemos un par de preguntas en donde nos solicitan uno, no sé si tienes a la mano, los ejemplos de formato de registros. Nosotros debemos hacer los registros de ingreso al taller artesanal, así como la identificación de nuestra población en riesgo. ¿Tienes a la mano esos archivos? Porque sí, los podemos compartir con nuestros diferentes grupos, pero si pudiéramos verlos de una vez en tu pantalla sería ideal. ¿Me dices? Por otro lado. ¿Puedes decir ahí lo compartís? ¿Se ve? Ahí está viéndose en tu pantalla, sí, señor. Este es el formato modelo que levantó el equipo de trabajo. ¿Qué información debe tener ese formato? Es la identificación de la persona, la hora de entrada, la hora de salida, si presenta en la última semana alguno de los síntomas asociados a COVID-19 y asimismo se hará el registro de la temperatura al ingreso y al final de la jornada laboral para constatar que no tenga fiebre. Tendrá también, por ejemplo, el contacto de una persona en caso de que se encuentre con malestar o enfermo dentro de la unidad productiva. Sergio Romero nos dice, en la página de Bogotá la reactivación económica no sale aún en el sector. Recuerda, Sergio, que cuando iniciamos nuestra sesión, hablábamos que sí, el sector metales está activado, pero aún nuestro sector de joyería y platería no tenemos autorización de iniciar actividades. Esta presentación, esta información, esta documentación nos sirve como una estrategia de prepararnos para nuestras actividades. Recuerden, aún no estamos autorizados sector joyería y platería para iniciar actividades. Nos permiten, nos pregunta Luis Eduardo Arias, ¿el termómetro es obligatorio? Sí, señor. El termómetro es de obligatorio cumplimiento tenerlo en la unidad productiva. Tal como nos lo comentaba Andrea, es importante o es preferible que sea el infrarrojo. Con esto no tenemos ningún tipo de contacto, pero pues un termómetro digital mínimo hay que tener en nuestro taller. Tengo taller y venta al público, ¿puedo funcionar así? Pregunta Rafael Albarrazin. Rafael, recuerda que las autorizaciones que hasta ahora tenemos son, podemos iniciar actividades de producción. Las actividades de venta al público aún no están autorizadas. Sector comercio aún no ha iniciado actividades. Clau, sin embargo, es importante anotar que, conforme lo dijo el presidente de la república, si usted está en un municipio no COVID y el alcalde establece que ciertas actividades productivas pueden entrar en reactivación económica, podría hacerlo si el alcalde lo autoriza. Esto sí pertenece a un municipio no COVID. Muy bien. Nos preguntan si pueden tener acceso a las memorias. Sí, señor Esperanza. Esta información, a partir del día lunes, desde Artesanías de Colombia, identificaremos la estrategia, ya sea de colgarlo en nuestra página, o también ustedes recuerden que en la última diapositiva, Andrea nos va a colocar los correos. Están nuestros correos electrónicos para que vía correo nos hagan la solicitud y nosotros haremos envío de esta información. Es importante precisar, también aclararles, que en nuestro correo electrónico también nos pueden enviar sus solicitudes con respecto al diligenciamiento o cumplimiento de su alcaldía local. Algunos artesanos ya han expresado algunas dificultades sobre la complejidad de dichos formularios. Escríbanos que nosotros les podemos dar guía de cómo diligenciar esta información o cómo registrar sus protocolos. En general, nos están preguntando, ¿nos pueden enviar la presentación? Sí, señores, ya tenemos su correo electrónico, Lilian, y haremos envío de esta presentación. La haremos nosotros o la puedes solicitar a través de tu laboratorio con su enlace regional, Jorge Mejía. Bueno, señoras y señores, este es un barrido general de lo que ha sido la información y los lineamientos generales que debemos nosotros diligenciar, que debemos nosotros tener en cuenta en nuestros procesos de reactivación de nuestra labor productiva. ya para la próxima semana, tenemos esta presentación o esta actividad que la realizaremos también de manera regional. Para la próxima semana, el día martes 26 a las 2.30 de la tarde, nos enlazaremos con los equipos de la región Santanderes para precisar detalles o también conocer todos los temas del protocolo. Así como el miércoles 27 a las 2.30 estaremos con la región del altiplano contigo yacense y el jueves a las 10 de la mañana con el departamento del teléfono. El jueves a las 4 de la tarde, el próximo jueves a las 4 de la tarde, estaremos con la región del Eje Cafeterio y Antioquia, en donde ustedes pueden también acceder a esta información o si desean precisar algún tipo de información o precisar otro tipo de detalle. Daniel, ¿nos pueden aclarar si el vinagre sirve para desinfectar? El vinagre, hay diferentes sustancias desinfectantes, entre esos están algunos cítricos. El vinagre es de uso casero y lo utilizan para desinfectar, pero dentro de la resolución no hablan específicamente de cuáles son los desinfectantes. Sin embargo, el día miércoles en Colombia Productiva hizo el lanzamiento de la guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID. Repito, guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID. Esta guía la pueden descargar en www.colombiaproductiva.com Y yo revisaba la guía y la guía, como sector industria, tienen establecidos varios desinfectantes y hablan de cítrico. No vi que estuviese el vinagre, pero puede servirles como guía para hacer sus protocolos. Sin embargo, creo yo que debemos, en este caso, y más para el caso específico de nuestros protocolos de reactivación productiva, ciñámonos a lo que comercialmente conocemos y a lo que en general, dentro de las dinámicas de nuestro sector salud, nos han establecido el hipoclorito de sodio y Havol. Este es un virus que básicamente es muy sensible y que se ataca fácilmente con jabón. Así que, en lo posible, por ahora, utilicemos los elementos y los productos que se encuentran claramente establecidos. Hipoclorito de sodio, alcohol al 70% y jabón. Creo que eso es todo. Ya hemos dado respuestas en general a todas las preguntas. Natalia pregunta, ¿cuál es la fórmula de hipoclorito de sodio? Si se la podemos repetir, Andrea, por favor. Generalmente, el DECOL, el nombre común del hipoclorito que conseguimos es el DECOL, viene en una presentación comercial entre el 5 y el 6%. Esos son los hipocloritos que conseguimos en un supermercado normal, entre el 5 y el 6%. Lo recomendable es que esté diluido al 1%. ¿Qué quiere decir? Que si en una preparación de un litro, 10 mililitros serán de hipoclorito de sodio y 990 de agua limpia. Sin embargo, hay almacenes especializados de aseo en donde las concentraciones de hipoclorito son mayores, del 15 o del 16%, pero el hipoclorito comercial viene entre el 5 y el 6%. ¿O sea que ese hipoclorito comercial se debe diluir? Se debe diluir con agua por litro, ¿sí? O sea, si vamos a utilizar, no sé, un balde con un litro de solución, entonces 10 mililitros, 10 mililitros es como dos cucharadas soperas. Dos cucharadas soperas de hipoclorito y 990 mililitros de agua. ¿Dónde se registran los protocolos? ¿En la Secretaría de Salud o en la Alcaldía? En la Alcaldía. Generalmente lo que podemos identificar es que son las alcaldías. Buscar por Google, registro de protocolos de seguridad, por ejemplo, Alcaldía Barranquilla, o, por ejemplo, aquí, Medellín me cuida. Ahí están los sitios en donde se hace el registro de las empresas. Es importante tener la información. Por ejemplo, Barranquilla solicita áreas. ¿Cuáles son las áreas del taller? ¿Las áreas del baño? ¿Las áreas de las diferentes zonas que hacen parte del taller? El listado de los empleados, la dirección, si tienen varios talleres, cuáles son los talleres. Por ejemplo, Barranquilla, varias de las alcaldías solicitan primero registrarse, crear usuario, y luego sí poder montar la información. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Sabemos que esta información es una información que nos puede generar muchas preguntas, tal como se los he informado, tal como les he comentado. Tienen nuestros correos electrónicos y allí nos pueden acceder y hacer llegar cualquier tipo de duda o pregunta que quieran resolver. Agradezco mucho a ustedes reiterar la posición, la misión de Artesanías de Colombia, de encontrarnos y ponernos siempre al lado de las actividades productivas de nuestro sector artesano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Gracias.